El gobernador del estado, Mauricio Curi, sostuvo una reunión con el subdirector central para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación de Italia, Michel Pala, ello en continuidad a las actividades propias de su gira por Europa, de manera específica, en este caso, por Roma. El objetivo de la reunión fue intercambiar perspectivas para encontrar oportunidades de cooperación bilateral. Asimismo, dialogaron sobre las perspectivas económicas e industriales del país y sus sinergias en el ecosistema empresarial de Querétaro. La intención de este tipo de encuentros es que se deriven más y mejores oportunidades para posicionar al estado a la vanguardia en el país y a nivel internacional. Durante la reunión, el mandatario estatal estuvo acompañado por el embajador de México en Italia, Carlos García de Alba. Para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.